Muy buenas noches compañeros de Hex, soy Emnalan y vamos a retomar el draft que comenzamos hace unos días. En principio como lo subiré todo seguido pues no se notará, pero sí lo hicimos, lo que fue la elección de cartas hace unos días. Y no lo hemos tocado, no he tenido tiempo la verdad, al menos para dedicarle un ratito, así que aquí lo tenemos. Vamos a retomar y a recordar que teníamos y vamos a intentar jugar porque no tengo muchas esperanzas de que salga algo muy allá porque lo que os comentaba es nuestro primer draft, es la primera vez que hacemos draft, con lo cual yo creo que no hemos robado muy bien, además el tema de farmeo no hemos hecho nada porque creo que no cogimos ni una sola rara ni legendaria. Sí que cogimos tres Twilight Revenant, que no sé en draft y cómo hacen las estrategias los jugadores, pero en Evo que sí que he jugado más, esta carta es bestial, el limitado, es decir, digamos que quitando diamante y sangre los demás colores tienen muy complicado matar esta criatura. El rojo yo creo que es todo daño y esta se vuelve invencible y no lo matas. Solo con blanco, por ejemplo, pues teniendo la Amafai o teniendo Bring to Justice puedes acabar con ella. Y en sangre sí que hay otras más, pero porque son de estas que dan menos tres menos tres o menos uno menos uno, tipo Exploration o tipo Spoil, y entonces esas sí que pueden acabar con ello. De todas formas es que nos han tocado tres, con lo cual esperemos hacer un medio buen papel porque es una carta yo creo muy relevante. Pero como han pasado varios días, si hubiésemos jugado el draft en el mismo momento, a lo mejor hubiésemos tenido muchas más oportunidades, porque se supone que si nosotros cogimos todos los Twilight Revenant es que los demás no, entonces tendríamos una condición de victoria más importante que el contrario. Como vamos a jugar días después, pues seguramente en el draft que haya surgido ahora, pues vete a saber cuántos tienen y cuánto removal tienen, y además los que draftean y tienen experiencia saben que estas cartas están ahí y seguramente tengan muchísimo removal para ello. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un buen papel. En principio los colores que elegimos fue diamante y sangre, así que vamos a ordenar por criaturas así. Vamos a, primero las de sangre, vamos a ordenarlas por coste. Vale. Voy a elegir así a primera vista lo que sí que veo un coste 2, que puede ser interesante. Esta está muy bien porque tiene engaste y le podemos poner que no pueda ser bloqueada por tropas que tengan menor fuerza que él. Bueno, vamos a ver qué tenemos de 3. Están, bueno, los Twilight, por supuesto. Y podemos coger también esta que es un 6-6, hace scrunch, o sea que cuando la bajemos seguro que tenemos criaturas en la cripta, se volvería una 6-6 y le podemos poner también que no sea bloqueable o le podemos poner que vuele al atacar. Le podemos poner que vuele al atacar o le podemos poner velocidad. Y hoy le vamos a poner velocidad, fíjate. No sé yo si nos equivocaremos. Pero como luego se puede cambiar en el draft, recordar que esa turnos de... Uy, la hay que elegir otra vez. Pero esto puede dar la sorpresa. ¿Puede dar la sorpresa? ¿O puedo hacer...? Sí, ¿no? Es que le puedo dar más 2. No le voy a dar factor sorpresa y bajo y pego directamente. Con 6 o con lo que sea. Vamos a probar. Vale, esto vamos a ver en blanco. En blanco tenemos más, tenemos de turno 1, que eso está bien. Lo malo es que 3 diamantes es mucho. Vamos a irnos con esta. Esta no está mal, pero creo que no tenemos muchos valores. Esta está muy bien. Esta está bien. Bueno, esta la tengo que pensar. Esta sí, porque tiene asalto y esta tiene cometida, digamos, y va reduciendo el coste. Tenemos 14 tropas. No tenemos ninguna en artefacto, ¿no? Vale, deberíamos meter más de 3. Podríamos meter a Battlemaster, que tiene un buen culo. O meter a Canyon, que nos da un valor. Esta no está mal, porque al darle valor, si tenemos a Twilight, que es lo más posible, le podemos dar valor y nos saltamos el problema del Bring to Justice. Porque Bring to Justice solo puede acabar con tropas que no tengan valor. Que no sean Valerius. Esta es que realmente solo hay una que da valor. Es que esto no... Por dos, una, dos, uno. Es que casi prefiero poner... Casi prefiero poner esta. Amadas. Bueno, esta te crea dos fantasmas. Si tienes Ardents, Ardents no tenemos mucho, ¿no? Porque esto no es nada. Tenemos una... Dos... Oh, sí. Dos, tres... Y cuatro. Estas Ardents... Bueno, cinco y seis. Sí tenemos Ardents, sí. Pasa que no la veo yo una... Bueno, te pueden dar dos fantasmas que pueden ser interesantes. A lo mejor es interesante hacer esto. Bueno, vamos a ver qué tenemos en acciones. Y luego si eso la metemos. En cuanto a acciones y demás... Vamos a juntarle a todo porque ahí sí que... Bueno, Remover tenemos... Este. Tenemos esta que es buena porque nos da... Bring to Justice, Exploration... Esto... Vamos a coger un Crackling Torment para quitarle algo de la mano. Y... Un Casuality Fugar, por si acaso saca un artefacto, o saca un otro artefacto, o saca una bestia o algo, o un Toilet Revenant, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que esto destruye, entonces no le vale, no le vale a un Toilet, tiene que ser otra cosa. Vamos, al menos nos puedes... Ojo, cuando digo no vale, sí vale, se lo puedes lanzar. Lo que pasa es que él paga seis vidas y se vuelve invencible. También es cierto que a lo mejor, según cómo esté el juego, te puede interesar, porque te interesa que se quite seis vidas, ¿no? Porque por otro lado le vas a matar o cualquier cosa. Pero no lo vamos a poner, y según esto, como está en banquillo, según lo que veamos que tiene el contrario, pues lo metemos o no. Tenemos 24. 24. Vale, vamos a ver, estamos proporcionados más o menos, necesitamos un poquito más de sangre. Vamos a meterle 8 y 8. 8 y 8, eso es. Le voy a poner música, no le he puesto música. Y estoy aquí... No lo voy a poner muy alto, luego sí, solo subiré. Para que se me oye, se me escuche bien. Vale, más o menos tenemos los 40. En cuanto a condiciones nos falta darle el engaste aquí. Vamos a hacer que vuele. Nos falta seleccionar el campeón. El campeón yo creo que va a ser Gorn, porque da rage 1. Entonces Gorn tiene muchísima afinidad con los Toilet Revenant, porque le podemos dar rage a los Toilet. Vale, ya tenemos el deck. No sé yo si estará bien o mal lo que hablamos. Podemos empezar la partida y puede ser un desastre. Además seguro que hay aquí gente que es súper experimentada. Así que lo único que podemos hacer es esperar tener buena suerte, robar más o menos bien y que lo demás venga. He visto en algunos casos... Yo voy a quedar con 40, a ver qué pasa. Si nos va muy mal ponemos otros art, porque he visto en algunos casos que ponen 17. En vez de 16, ponen 17 para asegurarse el robo de... Pero bueno, tenemos alguna carta alta, pero en general son de 4 porque estas bajan las dos. A lo mejor esta no es tan necesaria y podemos quitarla y poner un blanco más. Vamos a probar. No sé, lo he visto. No sé si normalmente yo suelo poner 16 en vez de 17, pero sí que es cierto que en algún caso he visto que hacen eso. Y es verdad que Taste for Blood, pues no es que esté mal, pero si te toca al final... Bueno, y tampoco es que sorprenda. Es una acción básica, la tienes que lanzar en tu turno, no sorprende, no sirve de remover el indirecto. Bueno, lo dejamos ahí por si acaso. Vamos a ver si conseguimos un oponente y vamos a ver qué tal se nos da. A estas horas no sé si será fácil. Sí. Bueno. Es a 3... Al mejor de 3. Con lo cual, bueno, jugamos contra alguien que es más experimentado que nosotros y también va a utilizar diamante seguro. Vamos a terminar, no tenemos ninguna condición de victoria, pero... Pero bueno, tenemos para empezar... El Roland me suena a mí... Yo creo que es alguien... De arriba, ¿eh? Creo que es alguien que... Vamos, que controla bastante esto, así que bueno. Bueno, ahí tenemos una de nuestras condiciones. Vamos a ir sacando alguna tropa. Esta no puede ser bloqueada por tropas Underworld. Va a ser verde... Sangre. Vale, tenemos 3... No creo que trae. Porque seguramente saque Trillings y cosas de estas y este lo engorde. Ah, sí. Bueno. Pues me vale. 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 Siguiente, sacaríamos Toyline y a rezar de que no tenga un Reomuval contra él, ¿vale? Lo bueno es que no tiene blanco, con lo cual el Bring to Justice me lo salto. Lo malo es que al tener morado o sangre puede tener spoil y cosas así. Bien. No sé si sacar esto... Sí, vamos a hacer una cosa antes. A ver si con suerte saca el Reomuval. Este va a volver... Ahí está. No sé si lo he hecho bien esta jugada, pero... Nos hemos quedado con 2 en mesa. Y además una con First Strike. Con lo cual él... Ahora mismo, pues bueno... Tiene delante un problema. Este creo que crece, ¿no? Sí, más 2, más 2, con 2. Ahora no lo tiene. Con lo cual nos interesa pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Y le vamos a dar Rage. Porque en el siguiente turno le podemos dar otro Rage. Vamos a ver si con suerte... Vive. Si tiene spoil o algo así... Estamos muertos. Vamos, muertos. Vale. Esto es bueno. Me lo voy a quedar Vale, tenemos Que pega con 5 Me lo voy a quedar para dar A lo mejor, no sé No creo que pare No sé si parará Vale, nosotros lo hacemos invencible Lo que os digo Toilet es brutal Si no tiene Un removal contra él Vale Destruye un oponente Y ganas 4 vidas No ganamos 4 vidas porque no tenemos aquí Ningún underworld Aquí fíjate, ya pega con 7 Ganando 7 vidas Bueno, esto no sirve mucho Pero tampoco quiero pegar con las otras Porque quiero que se mantengan en mesa Esta creo que se volvió imbloqueable Y que leave drain Cuando sacrifica O sea, el siguiente turno La idea sería Ah no, incluso sacrifica ese Claro, porque pega Y gana vida Estoy destruyendo constante Vamos a pegar con todo Tengo que parar algo Y creo que aún así No, sí, se queda uno Matamos esto No vamos a hacer nada Porque tampoco queremos mostrarle más cartas De las que necesarias Es decir La partida de momento La tenemos dominada No es Eso es No nos interesa tampoco Que sepa que tenemos también Esa removal Y nada Vamos a ver ahora la segunda A ver si tenemos suerte En principio Él se basa en lo mismo que nosotros Tiene No sé si necesita Clash of War Mira, tenemos aquí dos removals También importantes A lo mejor podemos quitar alguna tropa Vamos a quitar el Crack Tormenter Este Vamos a poner Un Shaper de estos Porque bueno Hace tres daños Y realmente el Crackling Tormenter No está mal Pero o te toca al principio del todo O luego al final Casi no tiene el contrario Cartas tampoco Bueno, no sé Bueno, empieza él ahora Es chula la fonda que tiene Bueno, volvemos a tener a Twilight ahí Lo suyo sería Lo ideal sería Bajar primero a Canyon Vale Este y este Luego este y este Luego bajamos a este Y lo podemos darle al Rage Y hacerle condición de victoria Para que se preocupe de él Y que no se preocupe del Twilight Entonces tenemos tres Vamos a pegar Buah, se ha quedado pillado Pues... Pasado sin perdón Yo diría Buah, se ha quedado pillado Qué mala suerte Es una pena Realmente es una pena Vamos a bajar a este Están tardando Pues supongo Me está escribiendo Sí Que tenía ya Azucan Y un menos tres menos tres El Exploration Creo que era Pero que no tenía doble block Es lo que tiene O sea que tenía Exploration Bueno Está bien que me lo avise Se lo ponemos aquí Para que el Exploration Se lo planta este Si puede Entonces Revenant lo vamos a esperar un poco Bueno No voy a decir nada Porque Tampoco Vamos No sé si les Muchas veces no sé si les sienta bien O mal a la gente Entonces tampoco Yo siempre que hablo con alguien O siempre que vaya a comentar a alguien Siempre lo hago Con la mejor intención Porque al final Es para divertirse Y yo todo lo que pueda aprender O si yo puedo ayudar en algo Pues siempre estoy disponible Pero bueno No sé si la gente Le puede Que las Me de Oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues hemos ganado la primera, no me esperaba yo tener tanta suerte y ganar la primera, así que bueno, no tenemos nada, es lo malo de esto. Creo que las recompensas no las puedo ver, esto es para rendirse. No puedo verlas, pero creo que es si ganas dos, así que vamos a parar aquí porque así paro el vídeo y como os dije, yo creo que cada game lo vamos a hacer en un vídeo para así que sea más ameno, podéis ver lo que queráis o demás y demás. Y así que nada, seguimos con Hex. Hasta luego.